¿Para qué sirve un arquitecto? Además de para lo evidente, creo que un arquitecto sirve para ampliar los límites de aquello que una persona, el cliente en este caso, se ha imaginado. Normalmente recibimos un encargo muy concreto, una oficina, una peluquería, una tienda, un bar y quizás es la labor del arquitecto ofrecerle al cliente algo más que aquello que está pidiendo. Por ofrecerle, además de los elementos básicos como nos imaginamos, como luz exterior, una relación adecuada con el exterior, ampliar un poco los límites de lo que esa persona se imaginaba o de lo que necesitaba a priori. ampliar un poco a nivel de programa de necesidades, a nivel de la presistencia, quizás ofrecerle un espacio donde sacar a la luz cosas que se habían perdido a lo largo del tiempo o de poner en valor cosas tanto de ese lugar, como de ese espacio, como incluso de su programa de necesidades, que poner en valor cosas de las que esa persona ni siquiera era consciente. Quizás yo diría que esa puede ser la labor del arquitecto. Desde mi punto de vista es parecido a la labor de, cuando antiguamente en las llamadas de teléfono había las chicas del cable que conectaban estos cables y enlazaban a unas personas con otras, pues una labor parecida, pero no con personas, sino tal vez también con personas, sino con ideas, con conceptos. Desde la práctica del arquitecto creo que es importante, porque por ejemplo, construir o proyectar, en realidad levantar un edificio puede hacerlo cualquiera, puede hacerlo un albañil, puede hacerlo un constructor, gente que de hecho sabe más de construcción que muchos arquitectos, incluidos nosotros. Pero, sin embargo, el arquitecto es aquella persona que es capaz de tejer puentes o de conectar el acto de construir, ya sea, por ejemplo, un espacio como el que no encontramos ahora mismo, con las personas o espacios virtuales, siempre con las personas, por supuesto, que es el usuario, pero que enlaza realidades, diferentes realidades, y aglutina, o sea, la única persona que tiene como una visión global de realidades que se entornan a un lugar y el encargado de conectarlas, ¿no? Puede ser la memoria de ese lugar, puede ser sucesos que hayan pasado, puede ser realidades sociales o de elementos construidos, no lo sé. Digamos que es un poco, la labor de un arquitecto anda a medio camino entre las chicas del cable, la serie de las chicas del cable, o una especie de medium también, ¿no? Como una cosa así difusa, pero...